Construida entre finales del siglo XVI y mediados del siglo XVII, la parroquia de San Francisco en Comunfort es una de las joyas arquitectónicas de la época de la colonia que permanece a la fecha como un atractivo de la ciudad. De acuerdo al director de turismo de Comunfort, José Luis Revilla Macías, este inmueble es rico en historia, no solo por su antigüedad, sino también por los secretos que esconde en sus muros. Uno de los datos que poca gente sabe es que en este pueblo, en la parroquia de San Francisco, se escribió el primer libro de cuentos infantiles que hubo en América. En la actualidad aquí en Comunfort tenemos cinco retablos de oro de tres estilos diferentes y por tanto Comunfort es una joya del arte barroco en México. Que en la parroquia de San Francisco, aquí en el centro de Comunfort, tenemos una pintura monumental, un óleo sobre tela de 60 metros cuadrados realizada por Miguel Cabrera. ¿Quién fue Miguel Cabrera? Pues el pintor más importante en la época de la colonia. Miguel Cabrera, como recordarán, fue el famoso pintor de los cuadros de San Juan Inés de la Cruz, pintó muchas vírgenes de Guadalupe y también pintó a San Juan Diego. En su interior se encuentran cuatro retablos barrocos elaborados en madera de mezquite y cubiertos con láminas de oro, mismos que fueron utilizados para la evangelización de la época. Francisco, aquí podemos observar en el crucero de la parroquia dos retablos de oro del lado izquierdo y dos retablos de oro del lado derecho y ahí que son construidos para enseñar el evangelio. ¿Cómo enseñar el evangelio? Con imágenes. Y vamos a encontrar una serie de demonios escondidos, la firma de los mazones, todo lo que producíamos. Comentaba, le comentaba que este retablo que está en el fondo del lado izquierdo es un retablo que tiene una serie de pinturas y va intercalada una serie de espejos. Los espejos están a distinta altura, distinta inclinación, forma y tamaño. Cuando de este lado de las bancas, junto al púlpito, cualquier persona ve su imagen reflejada en el espejo, cuando la persona se ve reflejada en el espejo, en ese instante la persona se convierte como en una pintura más que decora el retablo. La parroquia de San Francisco es el centro religioso y turístico de Comunfort y sede de la veneración de San Francisco de Asís, cuyas fiestas se celebran el 4 de octubre. Con información de Roberto Lira, para Noticieros Expresa TV, Jessica Figueroa.